Dale likes a mis videos, suscribite a mi canal Voy a contestar una preguntita respecto a un ritual de amor Una persona me pregunta, Rodrigo, ¿le puedo hacer un ritual de amor de magia blanca a mi ex pareja? Pero resulta que mi ex pareja tiene un nuevo novio, está enamorada, es feliz, está bien Pero yo no pude superarla, entonces quiero hacerle un ritual de magia blanca ¿Va a dar resultado? ¿No va a dar resultado? ¿Qué opina usted? Primero, que no va a dar resultado, ¿por qué? Porque si tu ex pareja está enamorada, toda su energía sexual, todo su deseo, todo su amor Lo está proyectando sobre esa nueva persona Entonces cualquier intento que vos hagas a través de la magia Lo único que va a lograr es que vos te bloquees más Y que ella te rechace más Porque la energía de ella está puesta en otro lado Y vos querés, digamos, romper esa energía de amor entre ella y su nueva pareja Entonces más rechazo vas a tener de parte de ella si está enamorada y es feliz O si está enamorado y es feliz en el caso de las mujeres que quieran hacer un ritual así Si está enamorada y es feliz yo creo que es momento de darse cuenta Que hay que sanar esa herida emocional, hay que sanar esa herida energética No utilizar la energía para destruir la felicidad de otra persona Vos podés decir, pero yo no soy feliz Bueno, vos tenés que trabajar en construir tu propia felicidad Porque ya no puede ser con esa persona Si vos decís, yo hago un ritual de magia blanca La energía en ese caso que vos estás moviendo no es de magia blanca Porque vos querés destruir el circuito de energía de amor entre ella y la otra persona Si vos querés disolver el amor entre dos personas No estás en el camino de la magia blanca Por más que utilices un ritual aparentemente de magia blanca Es que tu vibración y tus intenciones no son de la magia blanca ¿Se entiende? O sea, esto lo explico con sumo respeto sin que te sientas juzgado O juzgada si tú de pronto llegas a este canal y eres mujer y estás intentando algo así Hay que poner la energía en un proceso que permita que uno sane y salga del sufrimiento mental que uno mismo se crea Luego tú me dices, pero es que esta persona al no amarme me trae sufrimiento El sufrimiento, como yo te estaba diciendo, lo generas tú mismo Primero por no aceptar la realidad Porque la realidad en este caso es que la persona no te ama Y toda su energía, todo su deseo, toda su proyección en el futuro la pone en otra persona, en otro camino Entonces el primer paso es aceptar y decir, bueno, todos estos rituales no me van a ayudar Los haga quien los haga, los haga yo, los haga este o los haga el otro Entonces ahora yo tengo que poner la energía en algún proceso de limpieza, de sanación Para dejar de crear sufrimiento Pero el primer punto es aceptar Si vos no aceptás, esto va a seguir aconteciendo Que vos tengas mucho sufrimiento mental Y por supuesto que vas a tener síntomas en tu energía Tu energía va a estar baja, va a haber muchos cambios de humor Quizá tu cuerpo físico va a estar pesado O sea, vas a tener una serie de síntomas que tienen que ver con el sufrimiento Y con el bloqueo que vos te estás generando Si vos sos capaz de preguntar esto, como me lo estás preguntando a mí Significa que sos capaz de ver todo esto que te expliqué yo Hay gente que no lo puede ver La gente que no lo puede ver y hace el ritual Está bien en el sentido de que sienten que es lo que tienen que hacer Se genera más sufrimiento, se genera más bloqueo Y quizá a través de todo ese dolor Pueden despertar la conciencia para darse cuenta que eso no les hace bien Aceptar e ir por el camino de la sanación que propongo yo Entonces espero que esté respondida la pregunta Gracias por ver el video